Música Muy satisfactorio por el compromiso que tuvieron los dirigentes con nosotros, con el cuerpo técnico y transmitírselo a los jugadores de la institución de poder hacer esta buena campaña tanto en la liga mendocina que se logró el campeonato como en el torneo del interior que estamos a 180 minutos de un ascenso fue un club que se durmió durante 10 años con la asociación atlética se apostó al semillero, se apostó a la juventud que tiene este equipo y la seriedad en el trabajo que hicimos de estos un año y tres meses que llevamos a cargo siempre se lo respetó a todos los rivales y se lo trabajó para tratar de dejar siempre los tres puntos en un campo Cuando el mundo nos tiene Va a ser un paso muy grande por el hecho de que estoy muy identificado con el equipo de la liga mendocina y para mi sería algo muy importante subir con el club donde yo nací y con un grupo espectacular de jugadores subir a la campaña Música Los jugadores fueron los principales, contagiaron mucho los dirigentes le hicieron entender que era su casa, que necesitaban estar de combo mejoraron los camarines de los dirigentes, la hinchada vino, pintó, ayudó muchísimo El cuerpo técnico colaboró con la pizarra los jugadores hicieron lo posible para tener una heladera, un equipo de música Acá colaboraron todos, eso es lo importante Pensar en grande, más allá que Luján está jugando en la liga mendocina y hoy en el torneo interior de pensar en gratis, ya lo grabó, así Gracias Nunca llegan al destino Siempre nos hemos apuntado al grupo La base es el grupo El grupo se arma solo, uno por ahí lo guía Pero creo que buscar buenas personas, más allá que tengan condiciones de fútbol Pero ese ha sido el secreto de los clubes que hemos tenido que estar al máximo Tratar de tener buena gente, entrenar, ser lo más profesional posible Y bueno, hoy Luján creo que lo está haciendo, lo está disfrutando Y creo que si todo sale bien, esto tiene para rato Dos días de sol y no tener esa nube en el cielo Cuando vendrán las noches de estrés ¡Gracias! ¡Gracias!